Me gusta este tampoco, este ya me lo probé tres veces. Amigocha, si tú pierdes muchísimo tiempo viendo qué te vas a poner, a ver, vamos a organizarnos y para tener tiempo para irnos al pedicure, al manicure, para poder hacer comida, para estar con nuestros hijos y no perderla, ¿en qué nos vamos a poner? ¿Cómo organizar nuestro guardarropa? Es verdad, los grandes genios de todos los tiempos se ponían la misma ropa, una camisa negra, unos jeans y punto, porque gastas mucha energía, Ari Mota, en saber, ¿qué me voy a poner hoy? Exactamente, sí, mira, yo traje aquí un ejemplo de cómo organizar por día de la semana, traje cinco ejemplos, entonces puede ser como muy común que ocurra, que el primer día, por ejemplo, el lunes es el día, ya sabes, como el fin de semana estuvo la familia, estuvieron los amigos, tenemos que hacer como la limpieza de casa, entonces es recomendable tener a lo mejor prendas deportivas, algo que te haga sentir muy cómoda en todo el día en casa y ya que utilizaste la prenda, yo soy de la idea que siempre, ya que regresó del lavado, del planchado y de todo esto, recorrerlo en la parte final de lo que te pusiste, porque es la única forma o es una idea de como carrusel ir utilizando toda tu ropa. Y aparte me gusta que lo pones todo como en un gancho casi, eso está maravilloso. Esa es la idea para que sea muchísimo más fácil, fíjate, tendríamos que hacer algo como de viernes, desde un día antes en la noche, precisamente para que tengamos mucha más rapidez en poder tener esta elección. Entonces, luego escogí martes, como que vamos al súper, ya sabes, pero un mallón, un legging con algo que sea flojo en la parte de arriba, utilizar tenis, los tenis están de súper moda, cualquier tenis o calzado que para que puedas estar en la calle, te hace sentir mucho más cómoda. Incluí para el miércoles unos jeans, que los jeans ustedes saben que son, sacan de todo a puro, y entonces con una playerita nada más. Ya, pero oye, pero todo el atuendo junto, casi casi le pones una liguita a los ganchos, para que no se separen. Para que sea muchísimo más fácil, y miren cómo voy recorriendo, y esta practicidad pues te hace ir utilizando. Quiero llegar al viernes, que como es el viernes de chicas, ya sabes que quieres utilizar el vestido, la falda, entonces poderlo tener aquí a la mano. Bueno, tienes algunos compartimentos para los que son los accesorios a la vista, y miren, un botanero tan fácil como poder tener los aretes, tener las pulseras, lo tienes a la mano en el buró, lo tienes a la vista, y eso hace que... Pídele los cacahuates y las nueces al esposo, y ahí pones sus accesorios. Quiero que me cuentes, ¿cuáles son las ventajas? Porque mucha gente puede decir, ¿por qué no hacerlo en la mañana? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo todo un día, sentarse y que quede listo? El tema es el tiempo, nunca tenemos tiempo, entonces si nos damos esos cinco minutos un día antes de poder hacer esta organización, te va a permitir que sea muchísimo más fácil y utilizar todo lo que tienes. ¿Sabes qué? Utilizamos a veces solo el 30% de lo que tienes, y por eso siempre estamos enfrente del clóset y decimos, ¿qué me pongo? No tengo que ponerme, pero es justamente porque no te permites hacer esta circulación. Y con eso te regalas simplemente un tiempo para leer una revista, para levantarte más tarde, y te sientes mucho mejor. Tres prendas básicas. Tres prendas básicas. El jeans, ahorita los leggings o mayones que viene en la época de frío, otoño, invierno, lo que son los blusones, y con eso estás lista, y el calzado ya viene. Ya depende de cómo estés, si está lloviendo y tienes bota de lluvia, pues está bien. Uy, muchísimo mejor, ya te fuiste con bota de lluvia. Ahí le vas cambiando. Pero eso es como lo básico, que hay que tener en un clóset, y ahorita que viene esta temporada de lluvia. Eso, nos va a ahorrar muchísimo tiempo a arreglar nuestro clóset, nuestro look para todas las semanas. Y darle vueltas a prendas que también te gustan, pero que nunca usas por el tiempo que no tienes para combinarlas, ya que ya las podemos ver a usar. Y organizadores, muy importante, organizadores, no los tienes a la vista, los metes abajo de la cama, ya sabes, y los sacas nada más para poderlos tener rápidamente, y eso te va a permitir. Perfecto, muchísimas gracias, por estos consejos súper útiles, que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Te esperamos pronto. Chau.